El gobierno de Anzuategui desplegó este fin de semana 20 cisternas en la zona oeste para el mejoramiento sustancial del servicio de agua potable, tras los trabajos que realiza el gobierno revolucionario para expandir la capacidad de la planta El Yai. Este operativo abasteció a los habitantes de Píritu, Puerto Píritu y Clarines y la zona rural de estos municipios. Diferentes capacidades, estamos hablando de 6, 8 y 6 mil litros de agua respectivamente para surtir y empezar desde hoy el trabajo de suministrarle agua potable a las diferentes comunidades. Hoy iniciamos el sector parcelamiento del municipio Píritu, todo lo que tiene que ver con ese sector que es bastante amplio y por eso se adelantó 24 horas antes de lo previsto del plan para cumplir con la meta establecida. Gracias a Dios mandaron las cisternas de agua que nos sirve de gran ayuda para la comunidad y nos estamos enfocando en la necesidad del pueblo. Con esta obra se distribuirá agua a las 24 horas a la población de Clarines, mientras que en Píritu se duplicará el servicio del líquido. El gobierno revolucionario de Anzuategui inspeccionó los trabajos de interconexión de la tubería de 5.8 kilómetros y 26 pulgadas ubicada en Clarines, que con su puesta en marcha duplicará la producción del mejoramiento sustancial en la zona oeste del Estado. Como estaban previstos, la última etapa de la obra inició a las 2 de la madrugada con la participación de 80 obreros, quienes divididos en 4 puntos de trabajo iniciaron el proceso de soldadura. Hicieron mantenimiento general a los equipos de transformación eléctrica, las cuadrillas de Hidro Caribe hicieron mantenimiento a la piscina del desenrenador, se hicieron mantenimiento a los tableros eléctricos, se cambiaron contactores, se corrigieron las condiciones del cableado, se hicieron mantenimiento a podas y árboles en la línea de alta tensión y un conjunto de actividades tendientes a aprovechar esta parada de 24 horas para hacerle los mantenimientos necesarios a la tubería. El ingeniero Martínez anunció que tanto la planta potabilizadora de Santa Clara como la toma de agua El Yai, fueron sometidas a una extensiva jornada de mantenimiento, aprovechando la parada de sus actividades con el objetivo de garantizar un óptimo funcionamiento de sus operaciones. Con estos trabajos se reinició el suministro del recurso hídrico a la planta potabilizadora de Santa Clara, con la diferencia de que ahora la planta pasó a procesar de 300 litros por segundo a 600 litros, lo que se traduce en más agua a más hogares. Gracias. 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 Gracias.